Miro de lejos como todo pasa lento Nuevamente sonando este movimiento Soltando ritmas que se adaptan con el viento Cuatro veinte, ese es el complemento Miro de lejos como todo pasa lento Nuevamente sonando este movimiento Soltando ritmas que se adaptan con el viento Cuatro veinte, ese es el complemento Andamos crazy, les prometo que voy a seguir metiéndole a esto Primer meta la cumplí, quiera diferenciarme del resto Aunque usted le duela al occidente, yo lo represento Hay varios que lo hacen bien, pero no lo hacen todo el tiempo La constancia tiene que ver mucho en esto, al menos yo le apuesto a eso Lo mío ya se habló, ya estamos en lo correcto Rapiándolo en lo honesto, directo hacia la calle No olvides que tres dedos te señalan Cuando usted señala a mí no me hablen De lealtad que todos los que algún día estuvieron conmigo Se me viraron ya, pero esto me sirvió para aprender Que no tengo que depositar la confianza en nadie Siempre hay quien hable a tus espaldas A veces tu familia y quien te falla a la verga Todas esas malas vibras Al que me desea el mal Diosito lo bendiga Miro de lejos como todo pasa lento Nuevamente sonando este movimiento Soltando rimas que se adaptan con el viento 420 ese es el complemento Miro de lejos como todo pasa lento Nuevamente sonando este movimiento Soltando rimas que se adaptan con el viento 420 ese es el complemento Aquí la hierba, la cúnica medicina, bienvenido donde se cultiva y no se contamina Acá atrapando en la guerra dentro de mi campo de mina Comenzamos desde abajo, ahora vamos pa' la cima El que no sume me lo sumo, le pego y se trago el humo Fumo, fumo y me relajo, de este morro la consumo Acá no hay pelea por llegar a ser número uno Porque nunca estás arriba, solamente es tu turno Estamos en el pulgar y me siento en otro planeta Tanto que quieres llegar, pero no vas a ser la neta Que ni lo menor es hoy en día, acá te respetas Quieres ser cualquiera, pero sin tener letra concreta Pero callan, y tiran dos granatas, dan patalla Porque eres tú, para el otro es que falla Impacto y se desmayan, aterrizando la nave que me muralla Para hablar acá de lo que todos callan Miro de lejos, como todo pasa lento Nuevamente, sonando este movimiento Soltando rimas que se adaptan con el viento Cuatro veinte, ese es el complemento Miro de lejos, como todo pasa lento Nuevamente, sonando este movimiento Soltando rimas que se adaptan con el viento Cuatro veinte, ese es el complemento Andamos bien aquí, boloco, nos falta la yesca No le doy respeto al perro que no lo merezca Si quieren que tiren, pues que el odio se les crezca Mientras tanto sigo calmado y la mente fresca Esto no lo vamos a parar, siempre vamos a tirar Las rimas que en todos lados están sonando letal Me pongo a alucinar, siempre me suelo viajar En lugares donde nadie suele erradicar Loco, te digo la neta Esto a mi me sale natural, ya no necesito libretas Respeto para aquel que me respeta Esto es solo un juego donde solamente somos marionetas Loco, todo esto es un misterio Demonios se presentan cuando nos ponemos serio Todito se te acaba cuando vas pa'l cementerio Yo no sé que tú pienses, te lo dejo a tu criterio Estaba tomando clase En la cancha, pues te doy un pase Las malas vibras, pues ya las rechace Los límites rebase Estamos inventando nuevas frases Pa' los putos que siempre usan disfraces Miro de lejos Como todo pasa lento Nuevamente Sonando este movimiento Soltando rimas que se adaptan con el viento 420 Ese es el complemento Miro de lejos Como todo pasa lento Nuevamente Sonando este movimiento Soltando rimas que se adaptan con el viento 420 Ese es el complemento Inspiraciones callejeras Satanón horrendo Nega